Buenos días chicos, quería comentaros que me he llegado un paquetito de Mamuti, Mamuti Game, es una marca de cartas y la verdad es que me han llegado un montón de cartas, no son estas solo, me han llegado todas estas cartas y la verdad es que estoy súper contenta porque tenía muchísimas ganas de que me llegara este paquete porque son cartas de juegos para amigos, bueno, enteros en la cuenta para que sepáis más o menos de lo que es, de lo que estoy hablando y qué cartas es, ¿vale?